Anoche no dormí, lo que hice fue llorar. Llegué al anochecer y vuelvo a padecer nuestra separación. Siempre en mi mente estás, aunque no estés así. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Fue de ti, fue de mí la gloria de este gran amor. Y ahora es, al revés no queda más que un gran dolor. Eterno insomnio, no tengo curación. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. Siempre en mi mente estás, aunque no estés aquí. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir. El recuerdo de ti y de nuestro amor no me deja dormir.